Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. Santa Aurea de Córdoba Santa Aurea Nació en Sevilla, España, en una acomodada y noble familia, la mayoría mahometanos, pero su madre, Artemia, era cristiana de verdadera virtud. Ella la educó en las verdades de los evangelios. Tuvo además dos hijos, San Adulfo y San Juan, mártires por Jesucristo. Su madre, al enviudar, se retiró al monasterio de Nuestra Señora de Cuteclara, por el fervor, virtud y talentos. Fue encargada de la dirección y gobierno de la comunidad. Llevó consigo a su hija, quien daba ejemplo de devoción y piedad. Progresó en la virtud, bajo la enseñanza de su madre, que la inducía a lograr la más alta perfección, sin ocultar la fe a los ojos de los moros. La memoria de Aurea fue siempre célebre por la heroica virtud. Por su elevado linaje y por tener muchos parientes mahometanos, no había sido delatada. A Sevilla, con el pretexto del parentesco, fueron a visitarla los parientes para comprobar lo que se decía de ella. Gobernaba Mahomet, hijo de Abdramán, famoso por la atroz persecución iniciada contra los cristianos. Los parientes descubrieron que era cristiana y religiosa. Procuraron convencerla de convertirse a la religión del falso profeta, y que estaba renegando de su ilustre sangre, al abandonar la ley de todos sus parientes. Fueron inútiles todos sus intentos. Sus palabras reñían contra la inamovible fe de Aurea. Por lo tanto, tomaron la decisión de delatarla ante el magistrado, quien ordenó la llevasen al tribunal. Verla vestida con el hábito religioso, lo irritó de tal modo que la amenazó con fuertes castigos. Invocó el juez, la noble sangre mohametana, que circulaba en sus venas, y como sufriría su familia, le prometió que si le aceptaba las creencias familiares, se salvaría de duros tormentos. Aurea guardó silencio, dejándose llevar por el miedo, o por la idea de disimular su fe. El juez, la juzgó vencida, y la dejó en libertad. Recapacitó Aurea sobre el hecho, y avergonzada por su debilidad, decidió no regresar al monasterio, sino que se quedó en casa de unos parientes, sumergida en lágrimas. Recapacitó a sus hermanos, intercedieron ante el Señor, que le diera fortaleza para demostrar al mundo cuán profunda era su fe en Cristo. Algunos moros la observaban, y se dieron cuenta que no había cambiado de religión. La delataron ante el juez, quien de inmediato ordenó fuera traída a su presencia, y la amenazó. Aurea respondió con valor y fortaleza, inspirada por el Espíritu Santo, y dijo Yo jamás me separaré de mi Señor Jesucristo, ni por sólo un instante creí en vuestras falsedades. En su presencia se deslizó un poco mi lengua, y fue sola la que erró, pero mi corazón siempre estuvo firme. Siempre he conservado la fe y la verdadera religión cristiana que profecé desde mi infancia, en la que me he ejercitado toda mi vida, con el propósito de no dejarla, aunque sea a costa de mi sangre. El Señor a quien me consagré desde mis tiernos años, dolido de mi flaqueza, me ha fortificado. Por tanto tú como juez, elige lo que te parezca, o bien, quítame la vida según disponen tus leyes, o déjame libre, para que satisfaga las obligaciones de mi religión y de mi estado. La firmeza de Áurea encendió el colérico corazón de su juez. Ordenó que la encerraran en la más oscura prisión. Al día siguiente Áurea fue decapitada el 19 de julio del año 856 en Córdoba. Luego su cuerpo fue colgado de los pies en un palo, donde pocos días antes había sido ajusticiado un reo de homicidio. Dispuso que sus restos fueran arrojados, junto con los de varios malhechores, al río Guadalquivir, para que los cristianos no le tributaran los honores que hacían a los mártires. Ser cristiano hoy exige valentía, confianza en Dios, profunda fe y la convicción del valor grande que tiene seguir a Cristo, a pesar de las dificultades y contrariedades que se te puedan presentar por tu decisión. Oración a San José por los Sacerdotes Oh glorioso Patriarca San José, Padre tutelar de nuestro Señor Jesucristo, En este día te pedimos por los sacerdotes. Ellos, igual que tú, fueron tomados de entre los hombres para servir a Dios. Ayúdalos a imitar tu gran fe, tu castidad perfecta, tu entrega total al servicio de Dios sin mirar las consecuencias, a imitar tu humildad, tu trabajo constante, tu pobreza, tu obediencia, todas tus virtudes y tu sí heroico. Ayúdalos a imitarte a ti y a tu Hijo Jesús en todo. Ayúdalos a ser buenos sacerdotes para los ojos de Dios. Ayúdalos en su soledad y en sus momentos de tentación. Acompáñalos en todos los momentos difíciles de sus vidas y en sus momentos de alegría. Defiéndelos de todos los que quieren hacerles algún daño físico o moral. Como defendiste a nuestro Señor Jesucristo hasta que lleguen al reino de los cielos a gozar contigo para siempre de la presencia de Dios, nuestro Padre. Amén.